También la Asamblea Constituyente está debatiendo otro tema de mucho interés nacional. Saben ustedes la crisis que tiene la Asamblea Nacional, el poder legislativo burgués. La Asamblea Constituyente tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año. Yo estoy de acuerdo que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres con garantía y el pueblo decida por una nueva Asamblea Nacional. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo y me resteo con esa decisión. ¿Quieren elecciones? ¿Quieren adelanto de elecciones? Vamos a elecciones parlamentarias pues. ¿Qué les parece la idea? Diosdado, vamos a hacer una consulta nacional. En cabildos bolivarianos abiertos, Diosdado, Darío Viva, gobernadores, gobernadoras, vamos a hacer cabildos abiertos de carácter bolivariano, patriótico, para consultarle al pueblo esa solución política, esa salida constitucional. Me parece extraordinaria, democrática, libre y podemos hacerla consensuada en una mesa de diálogo con la oposición si quieren. Si ustedes quieren, nosotros queremos.